Mira Pancitas Que baila el medio metro Y toda la bandera Cumbia mera sonidera Vamos a bailarla Que baila el medio metro A ver necesitamos una pareja Para el medio metro Para que se vea mas bonito una muchacha Que se anime a bailar con mi medio metro Vamos a ver quien se anima Una pareja y que se abra la rueda Vámonos medio metro Que baila el medio metro Pancitas Vámonos Vamos a bailarla Y toda la bandera Cumbia mera sonidera Vamos a bailarla Todos los cinco refriven los fans El famoso tantito De Chachuy también la bella Eh, 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 eh Vamos a bailarla Soy mi quiero y me levanto mi bandera Donde les cuento el sote Hasta que me muera Pura raza loca Los chamacos satanás La 666 Dandy Estamos a sacarla Viene para Ramele Pinto el churro grande El güey niña sin otro El Yobas Me posee todos los chamacos satanás Ven con él a su San Miguel Y para tandas Santana y María Eh, 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 eh Echale paso de Santa Fe clan a mi A mis pancitas Ir a pancitas Ir a pancitas Ir a pancitas Ir a A medio metro Que baila el medio metro Toda la gente de Fania 97 Calle Huel famoso Greña Para mis tres amores El pequeño Lleva Para mi amor Irene Ir a pancitas Venga ese sabor Que baila el bocho Cholito el bocho Ese es el mero, 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 mero Perro cumbiambero Son hideros De todos el primero En el cielo manda Dios En el infierno Satanás En Santa María Coronaco Toda la maldita raza No cae nada más Los chamacos Satanás Mele Yoba Sentacho Échale Bebe leche Bocho Bebe leche Bebe leche Bocho Bebe leche A medio metro Mira Andale pancitas El paso de la chiripiorca Pa' mis pancitas Medio metro Mira bocho Eh, 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 eh Venga ese sabón Son los malditos traviesos Pura raza loca Chamacos Satanás Los niños locos Recon los chulos 13 Todos los escuadrones Raza loca Y nada Venga ese sabón Una excesiva La luna brilla El sol retardece Toda la banda de antaño Otra vez aparece Todos los semirarios La número 35 Aniversidad de San Antonio Toda la banda de antaño Toda la banda Yana el solitario El chucho y el pelón El oso El cheser Deluso El corre al coque El chiquenle Tyson El coda El gollo Y el famoso Chris Puro barrio teme Que baila el medio metro Échate el paso del maniquí Medio metro Mira Mira el paso del maniquíra Ahí va el maniquíra A medio metro Eh, eh, eh Acabón Venga ese sabón Venga, viene, 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 viene Para todas Échate el paso de la chaquetita Mira el paso de la chaquetita A medio metro Eh, 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 eh Échale a Santa Fe clan Mira Mira pancitas Mira Santa Fe clan Medio metro Échale Eh, 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 eh ¡Woo! Ándale medio metro Ya nos acompaña Hoy en exclusiva Todos los chicos por acero El famoso Caguamo La hermosa Miriam La hermosa Erika Llegó al Caguamito Siempre con pirata Desde el Coronado Para Gallo TV Mirada Con esa gestanza vamos Nada más sin exclusiva Toda la banda que nos acompaña Que baile mi bambam Así baila el bambam Los muertos en verdes Hermanas Díaz El Quilacateje Arturo Échale a mi hermano Chicagla Echale a 130 Desde Oaxaca Las bandas unidas Eh, eh, eh Venga el sésamón Sonideros Estrella Ya nos acompaña Te ve El paso de Chavito Mi bocho Eso, 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 eso ¡Acabó! Échale el paso del padito a mis pancitas El paso del pedito Mira pancitas Ahí te va el paso del pedito Mira, eh, eh Échale Ah, mira, mira pancitas Y al medio metro ¡Hola, güey! Ándale bocho Al medio metro ¡Acabón! Con esa casa vamos El famoso Greñas Para mis tres amores El pequeño Jocas Para mi amor Irene Vamos a bailarla Que baila el bocho Que baila el medio metro Ellos quieren pa' nosotros Queremos guerra Descansamos hasta que verlos Cinco metros bajo tierra Lo dicen los meros padres Los paditos se escuadran en la raza loca Los chamacos El satanás El meleño El pascandy El tocho El águila Chipocle El cabio El DJ El chicles Pocillo El boche El cabio Siga En Sofi Rata Chabela Grande Pura raza loca El bocho A medio metro Échale medio metro Échale papá Que baila el medio metro Ese es el mero 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 Paso de la lagartija Ahí va la lagartija Pancita Siga la lagartija Pancita Siga Pancita A medio metro Échale 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 Ya por último Vamos a cerrar con el paso B Santa Fe Clan Para mi Pancita Siga Pancita Échale 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 La hermana Angelita El mero 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 Caguamito Siempre contigo Sonido Piranda La recua La recua A medio metro La recua A medio metro Échale 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 Todos los chullines Échale Échale Pirata Ándale Bocho Échale Es el chavo banda Échale Échale Mero metro Échale Ahí va El bocho En exclusiva Cargo Mi rosario Cargo Mi fogón Ya llegaron Sus meros Meros Padres De todo El mar Reumazo Escudrón La raza Loca Toda La banda Santa Saca De Los niños locos Los chamacos satanás El 15 El toque, el rubi, el viejo El chico, el yo me amele Candelias, muñeco, la mala raza loca Ah, bocho Y el famoso mediómetro Está chiquito, está chiquito A ver, no se me vayan A ver, aviéntense de una vez a la otra De una vez, de una vez que baila el gapito Tambor y torito